Un segundo segmento con más información en este caso de la escena internacional con la promesa de que el Reino Unido saldrá a cual viva el precio de la Unión Europea el 31 de octubre, Boris Johnson asumió como nuevo primer ministro británico en lugar de Theresa May. Entre sus primeras acciones ordenó un cambio casi total de su gabinete. Para hablar sobre este tema es que ya contactamos vía Skype con el politólogo, periodista y analista internacional Claudio Fantini. Buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás Claudio? ¿Qué tal? Muy buenas noches Rosario, un gusto saludarte. Y esas primeras señales de Boris Johnson han preocupado particularmente a la Unión Europea, también a Escocia, también a Irlanda del Norte, también a los ciudadanos británicos que temen un Brexit duro, porque un Brexit duro podría provocar un caos que generaría estropicios institucionales, judiciales y económicos, no solamente a la Unión Europea, sino también a la propia Gran Bretaña. El gabinete que ha nombrado está lleno de halcones, o sea, de los que representan la posición más dura a favor del Brexit. No hay casi moderados en el gabinete de Boris Johnson, él mismo no se ha caracterizado nunca por ser un moderado, desde que era periodista y corresponsal del Daily Telegraph en Bruselas, era un crítico total de la Unión Europea, la describía como una pesada burocracia, y a Jacques Delors en particular, cuando era el presidente de la Comisión Europea, lo describía prácticamente como un aspirante a tirano que buscaba sofocar lo que quedara de soberanía en los estados que integran la Unión Europea. Luego fue el gran azote durante el gobierno de David Cameron, a pesar de que ambos eran del mismo partido, Boris Johnson fue quien más atosigó a David Cameron y lo arrinconó contra la necesidad de generar un referéndum sobre el Brexit o el Remain, o sea, salir de la Unión Europea o permanecer. David Cameron hizo aquel referéndum en el año 2016 precisamente por la presión de euroescépticos como Boris Johnson. Y ahora que ha llegado finalmente al poder, casi que no queda tiempo para otra cosa que un Brexit duro. O sea, Theresa May en estos tres años ha aprobado tres acuerdos. Los tres acuerdos que logró con la Unión Europea ya muestran ser la única posibilidad, sobre todo el último acuerdo, la última posibilidad de un Brexit acordado, de un Brexit armonioso. De acá al 31 de octubre ya no parece haber tiempo para que el gabinete que encabeza Boris Johnson pueda negociar algo distinto a lo que está acordado y lograr que Bruselas lo acepte. Por eso es que por estas horas parece inevitable un Brexit duro. O sea, un Brexit a las bravas, como dicen los españoles, una ruptura. Y una ruptura es, en términos judiciales, institucionales y económicos, la posibilidad de un Big Bang que provoque un tremendo estropicio, no solo para Europa, sino también para la propia Gran Bretaña. Entonces, lo que queda por ver, Rosario, es si Boris Johnson es de ese tipo de demagogos que con demagogia llegan al poder, pero una vez que llegaron al poder deponen esa demagogia y gobiernan desde la antípoda de la posición que ha mantenido hasta entonces. Ese fue el caso, por ejemplo, de Alexis Chipras, el ex primer ministro griego del partido Sirisa, que significa izquierda radical, que escaló hacia el poder en Grecia con un discurso absolutamente antisistema, proponiendo patear el tablero de la Unión Europea en lo que se refería a la receta para salir del caos económico que tenía Grecia. Pero una vez que llegó al poder hizo exactamente lo contrario de lo que había propuesto para llegar precisamente al cargo de primer ministro. Esta es una posibilidad, que el Boris Johnson, que ocupa el 10 de Downing Street, sea totalmente distinto a ese Boris Johnson demagógico y desopilante que ha conocido Gran Bretaña a lo largo de toda su carrera política. Pero eso no es algo seguro, también es posible que sea, como Matteo Salvini. El dueño del poder en Italia, aunque es el ministro del Interior, se abrió paso hasta la cumbre del poder con un discurso absolutamente demagógico y una vez que llegó a controlar el poder, está ejecutando ese discurso demagógico que en muchos aspectos, por caso en el de la política migratoria, implica patear el tablero de Europa, por lo tanto hay una mirada sombría, hay una sensación inquietante en Europa por estas horas al escuchar los primeros discursos como primer ministro y al ver el gabinete que ha diseñado ya como el ocupante del 10 de Downing Street. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!